me siento afortunada de estar aquí con rafael vizquerra él es el director del posgrado de educación emocional y bienestar de la universidad barcelona considerado por muchos el padre de la educación emocional y alguien que has aportado muchísimo a todo esto me encuentro aquí con libros que tú has escrito de todos los que tú has escrito quizás podríamos destacar educación emocional y bienestar verdad que es un libro que recoges parte de todo lo que has investigado es el primero publicado en el mundo que llevan el título educación emocional guau eso está muy bien que lo digas porque me parece que que a mí que me gusta mucho tener los libros de papel en mano y poderlos subrayar saber que bueno pues que esté en cabeza de alguna manera abre las puertas y que nos permite hablar educación emocional en unos tiempos en los que ya habemos más personas no sensibilizadas con el concepto no porque ya nos has contado antes que esto al principio no fue así tengo también aquí orientación tutoría y educación emocional también escrito por ti y yo no sé exactamente el número de libros que tienes publicados igual ni tú lo sabes pues tenemos que investigarlo porque me parece algo muy muy interesante bueno llevamos muchos años hablando de educación emocional y bueno pues nos hemos encontrado tanto pedagogos como psicólogos como maestros con con este con esta riqueza no que hemos podido leer pero vosotros sin embargo no habéis tenido tanta literatura a vuestro alcance quizás lo habéis tenido más difícil habéis tenido que ser en el sentido como más valientes no para hablar de todo esto ahora mismo estamos en un cambio de actitud como decías verdad has viajado mucho ha sido muchos lugares te ha tocado dar mucha formación y dices estamos en un cambio de actitud que nos quieres decir con eso que es lo que has observado una actitud es una predisposición a favor o en contra de algo las actitudes se activan a partir de emociones no son emociones pero tienen mucho que ver con las emociones y las personas tienen actitudes que muchas veces tienen que ver con prejuicios y he observado que hay personas que tienen actitudes a favor de la educación emocional y presenta actitudes en contra de la educación emocional así como he observado que tienen actitudes en contra del bienestar y personas que tienen actitudes viscerales en contra de la felicidad que solamente escuchar la palabra felicidad parece que le provoca una reacción agresiva porque piensan que la felicidad que hablar de la felicidad es hablar de algo que incluso puede resultar ofensivo en el mundo actual con la realidad que nos ha tocado vivir y entonces incluso se ha publicado porque yo estoy hablando de bienestar de felicidad y de temas relacionados con estos desde hace bastantes años incluso me han publicado respuestas en la prensa uno llevaba por título ahora nos quieren imponer la felicidad por real decreto cuando uno dice esto es porque tiene actitudes negativas y además porque no ha entendido nada lo que queremos decir y entonces claro es que la gente en general ni siquiera sabe lo que es la felicidad ni siquiera sabe lo que es la felicidad mucha gente piensa que la felicidad se rige por la ley del todo o nada o mucha gente piensa que la felicidad depende de elementos externos y por lo tanto la felicidad para ti es distinta de para mí porque a lo mejor para mí será la música para ti será el leer y para otros será el fútbol pero no estos son los elementos externos que pueden contribuir a la felicidad para todos es una experiencia interior de profundo calado que tiene que ver con este bienestar profundo que no es alegría que no hay que confundirlo que no está contento siempre exactamente pero que todas las personas tienen siempre un determinado nivel de felicidad o técnicamente como mínimo la palabra que se utiliza en la investigación científica tiende a ser bienestar rafael se oye mucho el concepto de hay personas tóxicas no huye de ellas no como recomendación bueno cuando hablamos de personas tóxicas también estamos etiquetando no a las personas con lo cual a mí en todo caso me gusta más hablar de una relación tóxica porque yo también tengo algo que decir en esa relación no también puedo poner mis límites no pero bueno este concepto de toxicidad y de personas tóxicas también es muy actual no y tiene que ver mucho también con esto que estamos comentando no totalmente una persona tóxica en general es una persona que tiene actitudes negativas que tiene actitudes negativas frente al tema que estamos trabajando frente a la vida frente a las relaciones interpersonales y que en el fondo son actitudes negativas frente a sí mismo y es en el fondo negarse a sí mismo la capacidad del bienestar y podríamos decir que eso está relacionado con la resiliencia que decíamos que es esa capacidad ¿no? de rehacerme en el dolor de salir fortalecido hay gente que tiene actitudes a desarrollar su propia resiliencia ¿no? y salir de un trauma o bueno pues o aprender a vivir con esa experiencia y otras personas quizás no tiene mucho que ver con elementos interrelacionados lo que es aumentar la tolerancia a la frustración el control de la impulsividad las el generar actitudes positivas la resiliencia todo esto está muy interrelacionado a veces la diferencia entre ellos que son líneas de investigación distintas por parte de grupos de investigación de distintas universidades que están trabajando paralelamente y a veces sin conexión y que después pasado un tiempo y que son líneas de decir esto va ahí en la misma dirección nos encontramos también con una realidad y es que el nivel de suicidio en los jóvenes está aumentando es la segunda causa de muerte creo de suicidio de suicidio en Europa, España y esto también es algo alarmante ¿no? ¿qué le lleva a una persona a querer romper con ese, terminar con ese dolor y por qué no tiene recursos propios emocionales para enfrentar una situación adversa? la mayor parte de la depresión es un tema muy complejo sin entrar en muchos detalles podríamos distinguir entre depresión endógena y depresión exógena la endógena se refiere a problemas de arterio bioquímico interior y la exógena se refiere a causas externas grandes disgustos y por lo tanto baja tolerancia a la frustración baja resiliencia muchas veces aunque todo esto dicho así rápido podría distorsionar la complejidad del fenómeno para la educación emocional lo importante es la prevención y entonces sabemos que incluso en la tristeza y en la depresión el entorno juega un papel muy importante y el entorno juega un papel muy importante de tal forma que afecta a las funciones neuronales del cerebro recordemos que la epigenética es como los genes se manifiestan en función de un entorno que nos condiciona por eso es importantísimo crear entornos educativos entornos familiares que estimulen la ilusión el entusiasmo el bienestar el bienestar consciente el amor inteligente emociones positivas que son la mejor medicina preventiva de el malestar la tristeza la depresión pero también la mejor prevención de la violencia del consumo de sustancias y de otros comportamientos de riesgo que quede claro que esto es fácil de decir pero la puesta en práctica requiere entrenamiento formación fundamentada y muchísimas horas de práctica yo espero que estas entrevistas dentro del marco de informados que es un proyecto de padres formados en colaboración con josé y cordón nos permitan reflexionar sobre estas cuestiones que no son algunas tan agradables no son temas dolorosos pero bueno hay que estar enfocados en la prevención y por eso hacemos estos estos encuentros para poder hablar de estos temas y decir se puede y es cuestión de aprender gracias rafael muchas gracias